Dos amigos, una idea de negocio e internet. Así comienza la historia de éxito de estos emprendedores, un argentino y un español, creadores de Habitísimo, una web especializada en obras y reformas online. Se trata de un servicio de mediación en la red entre usuarios que quieran reformar su inmueble y profesionales interesados en prestar sus servicios. Esa es la internet que soluciona el problema de encontrar un buen profesional para hacer una reforma en tu casa o en tu oficina. Y funciona de forma muy sencilla. Simplemente tienes que decirnos qué necesitas hacer en tu casa y nosotros trabajamos para que hasta cuatro profesionales de tu zona te contacten y te puedan pasar presupuesto. Una idea simple que cruza fronteras y ya está presente en seis países. Comenzamos en España y luego estamos presentes también en Italia, Brasil, México, Argentina y Chile, donde estamos creciendo mucho. Y para que te hagas una idea del total de trabajos o de solicitudes de presupuestos que se piden cada mes, un 66% se termina realizando efectivamente. Más de 95.000 profesionales registrados en este portal han conseguido realizar trabajos de construcción, una web que según sus fundadores ha generado a la fecha un volumen de negocio de más de 500 millones de euros.